¡Chilla! ¡Chilla! ¿Qué te ha ocurrido? Unos chicos de mi clase. Devuélveselo. Con fuerza. Dios mío, ya lo sabía. ¿Quieres ir en serio? Oscar, yo no soy una chica. ¿Qué pasa? ¡Puera! Tienes que invitarme a entrar. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Y qué pasa si no lo hago?